hola hola mis bracitas buenas tardes aquí les quiero enseñar que estoy estrenando mi regalo de cumpleaños que me dio el boco ahí están todos los utensilios el globo y todo eso pero lo que estoy haciendo ahorita es con la parte plana le quiero dar que agarre aire la manteca porque esto ya voy a estoy preparando tamales eso lleva como ocho minutos ahí para que mire la manteca y quiere ya ver que la luz aquí estamos en casita racita bueno estoy yo le di luz con miedo para que puedan apreciar cómo se mire la manteca porque se miraba muy oscuro y aquí en mi casa pues está oscura en verdad saluditos al gozo que cuando me miren el vídeo pues ya saben que lo quiero mucho 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 y ahí estoy lleva dos tazas de manteca a las seis tazas de manteca lleva dos cucharaditas de red sal lleva su chilito colorado salita al gusto esto es lo que va a llevar mi masa y aquí lo voy a amasar con el caldito del puerco que hace ratito herví las hojitas las tengo de la mañana ya están listas y vengan conmigo acompáñenme eso es como ocho minutos ahí se puede quedar solita acompáñenme les quiero enseñar de que los voy a hacer de quesito de quesito con rajas de puerco con chilito colorado y de pollito también con chile colorado esta racita ahora ando de tamalera porque tenemos ganas de tamales y dije pues ahora que estoy aquí ahí están todas mis florecitas miren que bonitas están los que me dan molilla y los que me dan el bojo y el glorito ahí están miren le voy a agarrar un poquito más de velocidad para aquí hace muchos minutos me dan las apenas van dos rocitas y luego ya le he hecho la manteca las seis tazas de manteca para dos de manteca y llevo dos cucharaditos de rezar ahí estoy el chilito colorado del gusto la salecita y se va a echar como creo cuatro o cinco y voy mirando el caldito del puerco está muy recién te cuidas mucho ahí pueden hacer unos tamales al rato les hago otro videito a ver como salió ahí están batidoras tomando un regalito gracias mi amor ya saben que los quiero mucho mucho con todo mi corazón haciendo tamales bye y y